Hola a toda la comunidad araucana. Hoy me veo en la obligación de dar este mensaje a la opinión pública debido a las declaraciones calumniosas por parte del diputado liberal Juan Alfredo Cuenza. Yo quiero empezar por preguntarle al diputado que ha puesto en tela de juicio nuestro buen nombre en los medios de comunicación, tanto regional como nacional, cuál puede ser su interés de empañar, de dañar la imagen, en este caso de una ministra que viene al departamento de Arauca. Nos hemos pasado la clase política araucana reclamando la presencia de ministros, de presidente, vicepresidenta, de toda la institucionalidad en nuestro territorio y cuando vienen al territorio personas irresponsables como usted, diputado, hacen una serie de declaraciones que son a todas luces tendenciosas y mentirosas. Pero también quiero decirle y preguntarle por qué oponerse de manera obtusa a una reforma a la salud que viene a ayudarnos a darle solución a grandes problemas en esa materia en nuestro país. Por mencionarle solamente tres o cuatro cosas. Una reforma que está planteando atención primaria en salud, que es una gran apuesta por la promoción y la prevención de todos los colombianos, que es mucho más económica y más humana que el modelo actual que tenemos. ¿Por qué oponerse a una política pública para el talento humano en salud cuando todos nuestros trabajadores de la salud están con un sistema de contratación como es las OPS en unas condiciones bastantes paupérrimas? ¿Por qué oponerse a una política pública para insumos y medicamentos? ¿Por qué oponerse a unas políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación en salud? Que es una de las cosas que más necesitamos para avanzar en cualquier área de conocimiento. ¿Por qué oponerse a unas políticas públicas en medicamentos e insumos y tecnologías? ¿Por qué oponerse a una política pública en talento humano en salud para mejorar las condiciones de nuestros trabajadores en los locales? Diputado, es evidente que usted no ha leído la reforma, no se ha tomado la molestia de hacerlo. Pues tuvo la oportunidad en esa audiencia pública donde era justamente para allí plantear críticas o plantear apoyo u observaciones a esta reforma. Usted como líder político pudo haberlo hecho y no lo hizo. Y no lo hizo simplemente porque desconoce profundamente el tema y no se ha tomado la molestia de leer esa propuesta del gobierno nacional. Pero lo invito, quiero hacerle la invitación a que generemos este debate en los medios de comunicación, en la asamblea departamental, en el espacio que usted considere para que nos escuche la ciudadanía araucana y podamos, desde su visión que usted ha planteado, contraria a la reforma y desde mi visión que he planteado favorable la reforma, le demos un debate público que se merece la ciudadanía araucana. Pero lo que sí quiero pedirle es que con respecto a sus intencionalidades y sus apuros y sus afanes políticos no mezcle mi nombre dentro de esas pretensiones. Ahí sí le pido que con mucho respeto me dejes por fuera de esas intencionalidades que tiene. Todo debate público que merezca conocer la ciudadanía araucana, bienvenido. Por eso hoy le dejo planteado a través de este comunicado público que en cualquier momento, cuando usted lo considere, cuando usted haya estudiado esa reforma, nos entremos y demos el debate para también ayudar a aclararle dudas a nuestra comunidad. Y por último, no creo, diputado Juan Cuenza, que el simple hecho de no ir a visitar el hospital en ese momento sea la causa de toda esta panfarría, de todo este show mediático que usted ha generado. Yo creo que hay otras intencionalidades, porque la verdadera razón para cambiar las condiciones de nuestro hospital San Vicente y de muchos hospitales del departamento es haciendo los proyectos y haciendo la gestión para poder transformar físicamente esas instituciones y esta reforma para poder transformar la funcionalidad de todo el sistema. Así que lo dejo con la invitación abierta para que generemos el espacio adecuado de debate, pero para que sobre todas las cosas que nos respetemos y que el buen nombre que merecemos todos los ciudadanos sea tenido en consideración y en respeto.